¡Hola! ¡Faise! 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 ¡Y la grabación! ¡Hala! Hoy tenemos más amigos... ¿Cómo? ¡Hola! 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 ¿Qué? ¡Hola! 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 ¿Por qué pones eso? Hola 19...16 A ver, ¿por qué? 19... Hey! Hey Little Bill Hey Little Bill Hey Little Bill Hey Little Bill Acaso no tienes la persigna Se llama... No sé cómo es el negro A ver, Cars I need more cars Uh oh Tanto, I need more cars Más bien Escuro y claro ¿Por qué hablas en inglés? ¿En inglés por qué? Hey Face Any comedy have next year 15 16 17 Hi there Face here 16 ¿Es grabación? Today we have more friends Polly, how are you doing? Oh, es grabación así Little Bill ¿Sabes qué? Oh no! Oh, es grabación así 11, 12, 13, 14, 15 ¿Por qué pones eso? Hola 19...16 A ver, ¿puedes? 19... Hey! Hey Little Bill Hey Little Bill Hey Little Bill Hey, you have a dad Who designed it? Acaso no tienes la persigna Se llama... No sé cómo es el inglés A ver, Cars I need more cars I need more cars Uh oh! Tanto, tani, more cars Más bien escuro y claro ¿Por qué hablas en inglés? En inglés por qué? Hey Face Any comedy have next year 15 16 17 Hi there 14 Space here 16 Es grabación Today we have more friends Polly, how are you doing? Welcome to the community Little Bill ¿Sabes qué? 12, 12, 12, 13, 14, 15 Oh no! This was more friends 11, 12, 13, 14, 15 ¿Por qué pones eso? Hola 19, 16 A ver, pones 19 Hey! 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 Hey Little Bill Hey Little Bill Hey Little Bill Hey you have a dad Acaso no tienes la persigna Se llama... No sé cómo es el inglés A ver, Cars I need more cars I need more cars Uh oh Peppa, daddy More cars Más bien escuro y claro ¿Por qué hablas en inglés? ¿Por qué hablas en inglés? En inglés por qué? Hey Face Any comedy have next year 15 16 16 17 18 Hi there Face here 16 Es grabación Today We have more friends Polly How are you doing? En inglés 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 15 Por qué pones eso? Un 19 16 16 A ver ponte Joel Enle 19 whether Hey Little Bill Hey Little Bill Look Little Bill Hey Little Bill Hey Little Bill ¿por qué hablas en inglés? ¿por qué hablas en inglés? ¿Kirca Tree? ¡Hey, Faze! ¡Any comedy hat next year! ¡Hi there! Faze here ¡Hoo! ¡Today, we have more friends! ¡Polly, how are you doing? ¡Hola, grabación! ¡Lil Mel! ¡Oh no, this was good! Eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen... ¿Por qué pones eso? ¡Hola! Nineteen... Sixteen... ¡No! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hey, Little Bill! 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 Acá si no tienes la presidina, se llama... No sé cómo es en inglés... A ver, cars... ¡Ah, it's more cars! ¡Uh oh! ¡More cars! Más bien, es puro y claro... ¿Por qué hablas en inglés? ¡Haz, que ven bien! ¡Ah! ¡Haz, que ven en inglés! ¡Oh, que venas! ¡En mi en inglés! ¡Sí, tu y la caballi! ¡Nos vemos en inglés! Gracias.